Este martes, Carlos, con problemas de adaptación. Los caramelos esos que a él le encantan. Hay que mover cielo y tierra para conseguírselos. No confío en ella. ¿Y hay alguien en quien confíe? Confíame en mi esposa. ¿Así que planta las píldoras de Ben Lafaxina en la maceta? Es una planta feliz, que creció una flor nueva y todo. Podría escribirme una receta que diga que ya puedo volver a mi pueblo. ¿Dónde estaría mi mujer viva y esperándome? En terapia, al término de línea de tiempo. Por la TV Pública. Ficción de calidad.